Este segmento es presentado por Verónica's Insurance. Bueno, y por fin ha llegado el momento de la verdad con el que lo sabe todo acerca del entretenimiento, Javier Seriani. Adelante, Javier, cuéntanos ahora sí. Gracias, chicas, acá sacando los trapitos sucios de las lavanderas, sobre todo de Carla Panini, rodeado de bugambillas. Pero también acusan a Pepe Aguilar de ser arrogante y que no se saca los lentes ni para ir al baño. Vean el informe. Sigue la guerra de los cantantes. Ahora el coyote criticó a Pepe Aguilar y defendió a Natanael Cano. El coyote aseguró que Pepe Aguilar es arrogante, que no da una entrevista sin lentes. Este señor es un poco soberbio, arrogante de verdad. ¿Por qué no lo critican a él también? Aguilar trató a la nueva generación de jovencitos impetuosos e incipientes. Fuerte ex empresario de las lavanderas, Felipe Silva de Tijuana, asegura que le pagó una noche de sexo a Carla Panini. Yo tuve un encuentro, no quiero decir amoroso porque nunca la ve, pero yo tuve un encuentro sexual con Carla Panini a través de dinero económico. Yo le pagué a Carla Panini 5 mil dólares. También aseguró que Oscar Burgos encontró a la Panini teniendo sexo con alguien en Reynosa. Encontró en Reynosa, Tamaulipas, en un show, una persona en la cama, haciendo una moda, a la Carla Panini. También aseguró que le debe la suma de 250 mil dólares. Me debe casi 3 millones y medio de pesos, casi 4 millones de pesos en las cuentas que hicimos de los shows. Y dos divas en TikTok, una muy sensual, Irina Baeva, y la otra, bueno, una Ivy Queen, como se puede, en cuarentena. Mi perra para el supermercado. Dress like this? Yes, dressing like this. I'm tired of the ****. ¿Y esa changlera? Sanitizer. Bueno, y además, entre otras cosas, Weizen lo quiere extraditar a California, querrá producir desde la cárcel, dicen que es por el coronavirus. Continúo con ustedes, chicas, en estudio.